La Comunidad El Topo Gracias al conocimiento de ingenieros peruanos, se está implementando una central hidroeléctrica que beneficiará considerablemente a este país. Luego de cuatro años de supervisión por parte de los ingenieros peruanos de CECEL, la central hidroeléctrica El Topo está llegando a su etapa de culminación. Y aquí descubriremos cómo se ha desarrollado este importante proyecto. Antonio, ¿cómo es que CECEL llega a trabajar en esta central hidroeléctrica? CECEL se vincula al proyecto HIDOTOPO a raíz de un servicio de consultoría para la provincia de Azuay, en Cuenca, al sur de Ecuador. Este servicio era para desarrollar estudios de factibilidad y diseños definitivos para dos centrales hidroeléctricas y una presa de almacenamiento de 40 millones de metros cúbicos de agua. Vale decir que este servicio fue adjudicado a CECEL a través de un concurso internacional que se inició en el 2009 y se concluyó en el 2013. Durante este servicio conocimos a un consultor que era representante de la empresa HIDOTOPO, hoy llamado ECOAGESA, quien era propietario o quien es propietario del proyecto de la central hidroeléctrica El Topo, quien al tener referencia de CECEL nos invitó para participar en la supervisión de la ejecución de las obras de esta central. En este concurso participamos tres empresas, del cual CECEL obtuvo la buena PROM. Y Antonio, cuéntame un poco acerca de la labor que ustedes realizan. Bueno, nuestra principal labor en este proyecto es de realizar la supervisión de la ejecución de todas las obras civiles, la supervisión de todo el montaje del equipamiento mecánico y eléctrico, así como también de la supervisión de la construcción de las líneas de transmisión de alta tensión y de las subestaciones asociadas para este sistema de transmisión, el cual finalmente va a permitir la interconexión eléctrica al Sistema Nacional de Transmisión del Ecuador. Este proyecto es muy importante, creo, para el país del Ecuador, porque va a afianzar el crecimiento energético para el país y por ende también al crecimiento de su PBI. Sí, sabemos que actualmente el gobierno está dando un buen salto al tener en cuenta el cambio de la matriz energética que se da en el país. Esto quiere decir que Ecuador va a producir más ensuciando menos, lo cual también este proyecto va a contribuir con el cuidado del medio ambiente. Un proyecto ecoamigable. Así es, un proyecto ecológico, un proyecto de energía limpia, energía verde. Por otra parte, Antonio, ¿ustedes cómo se están organizando como ingenieros de CECEL Perú? Bueno, CECEL Perú realmente ha puesto un equipo de trabajo donde actualmente somos alrededor de 15 personas, de los cuales cuatro ingenieros peruanos claves y tres ingenieros ecuatorianos. A su vez tiene un personal administrativo y un personal técnico de apoyo en campo. Asimismo, para facilitar las labores de la supervisión, CECEL ha implantado una sucursal en Quito, la cual es administrado por personal peruano y también con el apoyo de personal local. Es decir, CECEL cuenta con las herramientas para poder hacer un trabajo de primer nivel. Así es, con los expertos peruanos se tuvo que hacer estudios para dar y asesorar con mejores ideas en el diseño a nuestro cliente. Ingeniero, cuéntame un poquito acerca de la labor que realiza ECOAGESA. Muy bien, ECOAGESA es una empresa particular con capital privado que va a generar energía para el Sistema Nacional Interconectado, aportando con eso el bienestar de todos los ecuatorianos. ¿Y qué oportunidades comerciales se abren trabajar con una empresa peruana, en este caso CECEL? Bueno, este proyecto obviamente tiene una integración de muchas nacionalidades. Tenemos equipo chino, que es la casa de máquinas. Tenemos una empresa colombiana que suministra la tubería de presión. Y la supervisión y fiscalización de la obra se ha contratado con CECEL, que es empresa peruana. Esto nos da una gran oportunidad a todos de enriquecernos técnicamente con los conocimientos que mutuamente traemos. Porque tanto el que recibe como el que viene, pues hay ese intercambio cultural, técnico, que es beneficioso para en el futuro formar la gran nación sudamericana. Estamos comprobando que el Perú también exporta inteligencia e ingenio peruano, llevando la alta profesionalidad de nuestros ingenieros al mundo. Hidroeléctricas, aeropuertos, ciudades y otras grandes edificaciones ideadas por la ingeniería de una empresa peruana que se está posicionando en el extranjero. CECEL Ingenieros. Y ya estamos en el Centro de Operaciones de CECEL. Y vamos a conversar con el ingeniero Duglio Iaipoma, quien nos va a contar un poquito de cómo es que los servicios peruanos se están exportando al extranjero. Acompáñenme. En principio queremos conocer la labor que viene haciendo CECEL y cómo es que dan este salto para dar sus servicios en los mercados más competitivos del mundo. Bueno, habiéndose fundado CECEL en 1972, entonces luego de 25 años de hacer muchos proyectos aquí en el Perú, decidimos que ya era momento de poder explorar el mercado latinoamericano, al menos la región cercana. En el año 2004 tuvimos la satisfacción de recibir un premio de PROMPEX, justamente por la exportación de servicios. Es este de aquí, justamente lo tenemos en un sitial muy importante. Porque sí, porque realmente nos puso en vitrina ante el panorama nacional que exportábamos servicios de ingeniería, algo que parecía difícil. En este momento nuestra presencia en Latinoamérica, respecto al volumen de nuestros servicios, es prácticamente 20 a 25 por ciento. Entonces la exportación de servicios sí es posible, y es posible aún en mercados difíciles, complicados. Y en Itáulica, por ejemplo, estamos haciendo cosas bien interesantes aquí, en el Perú y en el exterior. Justamente acabamos de firmar un contrato en el Proculta Dominicana sobre ello, pero de este tema le puede conversar mejor Tania Castañeda, la subgerente del área. ¿Cuáles son los servicios de ingeniería que están exportando? Bueno, te comento un poquito. Hace poco acabamos de concluir un servicio en Chile, un servicio de ingeniería, específicamente en el tema de centrales hidroeléctricas. Y actualmente nos encontramos operando en Ecuador y recientemente en República Dominicana. Siempre con el tema de proyectos hidráulicos y en lo específico en hidroenergía. Para lo cual nosotros nos apoyamos en herramientas tecnológicas actualizadas, de punta, y contamos con un staff de profesionales altamente capacitados y sobre todo competitivos, no solo en el mercado local, sino en el mercado internacional. ¿Qué características tienen nuestros profesionales peruanos para poder competir en el extranjero? Haber nacido en el Perú, Jennifer, lo cual nos hace conocedores de nuestra geografía rica, variada y desafiante. En segundo lugar, la capacitación. En estos momentos, CECEL cuenta con un staff de profesionales altamente competitivos, no solo en el mercado local, sino a nivel internacional. Tenemos profesionales que cuentan con maestrías, doctorados, lo cual nos permite afrontar la gran competitividad que hay a nivel internacional. Te presento a César Delgado, nuestro gerente de Asuntos Ambientales. Mucho gusto, arquitecto. Con el aspecto social, ¿qué acciones concretas están haciendo en ese aspecto? El ambiente va de la mano con lo social. La capacidad de transmitir el mensaje ambiental correcto, justo, a la población es esencial. Nosotros tenemos acá en CECEL profesionales peruanos que se especializan en esto. Tenemos equipos de sociólogos, de antropólogos, que básicamente diseñan y ejecutan estas campañas de difusión y participan en eventos con las comunidades, con los comités del vaso de leche, con las agrupaciones sociales, las instituciones deportivas, que también son una institución de base muy importante en muchas regiones. Y todo esto con profesionales peruanos. Y finalmente, ingeniero, ¿cómo ha sido la experiencia de trabajar con ingenieros peruanos? Este es el inicio de una nueva etapa, en la cual las cosas van olvidándose y ahora somos hermanos nuevamente y entramos en esta gran integración, como les decía hace poco, a formar en los Estados Unidos de Sudamérica. Latinoamericanos Unidos, entonces. Latinoamericanos Unidos. Una gran empresa como CECEL Ingenieros aplica una visión innovadora y de alta capacitación para imponerse en el especializado mundo de los estudios de ingeniería internacional. Latinoamericanos Unidos. Últ到 el próximo vídeo. Últ到 el próximo vídeo. Gracias por ver el video.